María Corina Machado tiene como comprobar el fraude electoral, tenemos el 73% de las actas en nuestro poder. En una contundente conferencia de prensa realizada en la sede del Comando con Venezuela, la líder opositora María Corina Machado aseguró que la coalición antichavista posee pruebas claras de las irregularidades en las elecciones del 29 de julio en Venezuela. Machado afirmó con firmeza que tenemos el 73.3% de las actas en este momento y con este resultado nuestro presidente electo es Edmundo González Urrutia. La conferencia contó con la presencia de Edmundo González Urrutia, compañero de fórmula de Machado y de los tres testigos acreditados por la oposición ante el Consejo Nacional Electoral, CN del Sasol Orzano, Perquis Rocha y Juan Carlos Caldera. Machado enunció que el CN cometió diversas irregularidades durante el proceso de escrutinio y entrega de resultados. El régimen durmió muy preocupado y nosotros no dormimos porque estábamos muy ocupados recolectando pruebas, declaró, subrayando que, aunque el CN le entregue el 100% de los votos que faltan a Nicolás Maduro, no podría alcanzar la ventaja de González. Para respaldar sus afirmaciones, los líderes opositores anunciaron que la totalidad de las actas recuperadas están disponibles en una página web confiable en la que cualquier venezolano con un documento de identidad podrá ingresar y verificar la información proporcionada por la oposición. Esta medida busca brindar transparencia y confianza a los ciudadanos. Machado también destacó las manifestaciones espontáneas que se han generado en rechazo al supuesto fraude electoral y convocó a una protesta pacífica para el martes 30 de julio a las 11 de la mañana hora local. Les hablo con la tranquilidad de la verdad. Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo matemático irreversible, declaró Edmundo González, visiblemente emocionado. La rueda de prensa concluyó con un mensaje de esperanza y orgullo nacional. Hoy me siento profundamente orgullosa de ser venezolana. Y hoy tenemos grandiosas informaciones que compartir con los venezolanos, finalizó María Corina Machado, reiterando su compromiso con la verdad y la democracia. La situación en Venezuela sigue siendo tensa y la comunidad internacional observa de cerca los acontecimientos. La coalición opositora continúa sus esfuerzos para garantizar que se respete la voluntad del pueblo venezolano mientras se prepara para las próximas etapas de esta disputa electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!